¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del blog ElTallerAudioVisual.com donde os contamos todo sobre el territorio del vídeo en dispositivos móviles. Somos Óscar Encina y Javier Cabrera. ¿Verdad que a veces hacéis una grabación que os queda estupenda, en la que habéis entrevistado a una persona o una declaración a cámara y resulta que el sonido es una ruina? Pues bien, para solucionar este problema tenemos los micrófonos de corbata. Hoy os vamos a presentar uno que está teniendo mucho éxito, el de la firma australiana Rode, el modelo Smart Lab. Óscar, cuéntanos cómo se conecta este micrófono. Este micrófono se conecta a la toma de auriculares y de entrada de sonido que tienen los iPhone y los iPads y que funciona perfectamente. Pero vemos que el conector tiene cuatro rayitas, es un conector especial, es el TRRS, ¿no? Exacto, es un conector especial, es el TRRS, es igual que los auriculares normales, pero en vez de tener dos rayitas, tiene tres rayitas. Has dicho que se puede usar para los iPhone y los iPad, eso quiere decir que para los Android, ¿no? Sí, sí que se puede utilizar también para los Android. Lo normal es que cuando tú te compras un teléfono, te regalen unos auriculares con manos libres, con micro. Entonces, esos llevan el mismo conector, las tres rayitas en el mini jack. Si te han regalado, si van con el teléfono, lo normal es que el error de Smart Lab también funcione. Bien, y otra pregunta, ¿se puede regular, es decir, subir o bajar el nivel de la grabación del micrófono? Lo normal es que entre tal cual en la aplicación. Luego, otra de las cosas que no podemos controlar es la monitorización de audio, porque... O sea, que perdona, que no lo podemos escuchar al mismo tiempo. No lo podemos escuchar al mismo tiempo, porque lo normal es que tú estés, si tú conectas el micro, estás conectándote en la toma de auriculares del dispositivo. Entonces, no puedes escuchar con los auriculares. Muy bien, pues si te parece, hacemos una prueba para ver qué tal suena el RAW de Smart Lab. Pues vamos a hacer una prueba. Va Óscar a conectarlo en el dispositivo con el que está grabando ahora, con el iPad. Nosotros, el sonido que tenemos en estos momentos es el de un micrófono direccional que tenemos conectado al iPhone que hay situado justo enfrente. Conectamos. Y nos ponemos el micro, no tenemos corbata, pero nos lo ponemos donde iría la corbata. Y vemos que este es el sonido del micro Smart Lab. Como podéis comprobar, se ha quitado un poco de eco, hay menos ruidos alrededor, aunque realmente donde estamos grabando es un sitio silencioso. Pero observad, ¿para qué no vale el micro? Cuéntanos algo, Óscar. Pues mira, este micro tiene un precio muy asequible y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Los australianos lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, pero no tan bien como para que por un solo micro se nos escuche a los dos. Luego, si tienes que grabar a dos personas, deberás utilizar dos micros y un adaptador del que os hablaremos más adelante, ¿verdad? Sí, lo tenemos pedido. En cuanto os llegue, tendréis el vídeo. Os lo presentamos. Y haremos otro vídeo también para explicaros cómo se coloca un micro de corbata, que desde luego no es así como lo llevo yo, con el cable por fuera y de cualquier manera. Si os ha parecido interesante el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo en las redes sociales si tenéis dudas, preguntadlas. Y sabéis que tenéis más información en el blog eltalleroaudiovisual.com. ¡Hasta pronto!